¡Papapapapá! 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 ¡Buenas! ¿Qué tal? Hoy os presento la última compra que he realizado en Flormar y como os dije en el otro vídeo sobre Flormar este vídeo, esta compra, ya lleva consigo el regalito de los 5 sellos. Os presento lo que compré y ahora os presento el el regalito, ¿vale? La compra mínima para que te pongan el sello son 15 euros o sea que solo compré dos cosillas, ¿vale? Lo primero que compré fue esta base de maquillaje, ¿vale? Es una base de maquillaje de cobertura media, a mí me gusta la cobertura media para lo que es verano porque te deja la piel respirar un poquito más, no es tanto como la cobertura de alta cobertura porque sí está bien, pero a mí me resulta ya la piel que no puede respirar, que es pastosa, que es la que yo tenía y voy a seguir teniendo cuando pase ya el calor, que es esta, la Massage. Vale, la de... que de verdad que esta base de maquillaje es muy buena, pero a mí para el calor de por las mañanas del verano me agobio, entonces yo muchas mañanas que si no me maquillo lo que me pongo es la base de la cremita de sol y me pongo los polvos como mucho y hasta si me maquillo pues voy a utilizar esta que es cobertura media, que es más suavita para la piel. Y la otra cosita que compré, que es una monada, es esta sombra de maquillaje, ya veis que está un poquito usada porque es la que llevo ahora puesta, ¿vale? Es una sombra de ojos al agua, tenéis que utilizar, tenéis que mojar el pincelito en agua, es más o menos bastante mojadito, vamos, no goteando pero que sí que esté bien mojadito, para aplicarla. Y la verdad que queda muy bien, da mucho brillito, no queda totalmente perfecto un ojo del otro, lo cual también me gusta y hasta incluso utilizar la parte negrita para haceros la línea del ojo, veis que tiene también el lado negro y el lado de colores, queda muy bien. Si no la utilizáis mojando el pincelito, sobre todo da brillo pero la tonalidad no se termina de notar, ¿vale? Entonces este tipo de sombra sí que requiere el agua, ¿vale? Sale creo que son 4,50 y la base de maquillaje 9,95, si no recuerdo mal, por lo tanto ya tenía yo mis pincelitos. Y compré, no, compré no, me regalaron estos polvos multi-efectos, ¿vale? Lo golejillo, sabéis que en Formal a los 5 sellos elige un producto cualquiera de la tienda, es unos polvos que son muy bonitos, ya me dejé de usarlo, también los llevo puestos ahora. Vale multi-efectos, se pueden utilizar como sombra de ojos, yo como sombra no lo veo, se pueden utilizar como polvo compacto normal para la cara, son así, ¿veis? O como colorete, yo ahora mismo lo he utilizado como colorete y también me he dado después un poquito por toda la cara, pero sobre todo como colorete, como sombra, si vais utilizando cada vez una distinta separada pues os puede servir, da mucho brillito, ¿vale? Queda muy bonito puesto, es muy fácil de aplicar y este es el estuche por fuera, es muy fácil de aplicar, queda muy bonito, da muy poco color, a mí como colorete, colorete, yo no necesito mucho colorete porque en sí me pongo enseguida ya, se me ponen los coloretes naturales, o sea que no necesito mucho. Pero da ese poquito que por si no tienes en ese momento ningún motivo para estar con colorete, pues ese poquito te lo da, pero no es un gran colorete, pero vamos, da el toque de una mañanita así tranquila, pues para mí está muy bien como colorete. Y creo que su precio es 14,95€, que tampoco está mal. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os sirva, de verdad yo las sombritas de ojos me han encantado y hay tres tonos más y yo creo que al final acabaría compréndomelo. Y nada más, espero vuestros comentarios y lo que veáis, lo que queráis, ¿vale? Pues nada, un abrazo de oso y un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!